Manifiesto del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Cesenagua, Tecoaca, Acupé, 21 al 25 de septiembre del 2015. Los miembros del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Cesenagua, reunidos en la Asamblea General bajo el lema territorio, justicia y libertad, en Tecoaca, Acupé, Campo Grande, Misiones, Argentina. Llegado de diferentes puntos del territorio de la Nación Guaraní, hoy conocido como Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, desde el 21 al 25 de septiembre del 2015. Acompañados por los jóvenes, las mujeres, ancianos y ancianos, y Opuigua, manifestamos nuestros pensamientos para que sea conocido por la opinión pública y las autoridades respecto a los siguientes temas. Este es Cesenagua expresando el sentimiento de la Nación Guaraní, que es una sola gran nación, más allá de las fronteras políticas que nos fueron impuestas, que siente como su raíz más profunda la relación con la naturaleza de la que somos parte, como el Pindó y el Cochillí, y que tiene mucho que brindar a la diversidad del pensamiento de la humanidad. Con una concepción de la vida, la salud y la educación que debe ser tenida en cuenta por los gobiernos. Una nación que ha perdurado con su lengua, espiritualidad y cultura, en lo que resaltamos el lugar de las mujeres de nuestra Nación. A pesar de las persecuciones que aún no han terminado, tienen derechos que deben ser respetados, destacados en las constituciones de los cuatro países. El convenio 169 de la OIT, del cual los cuatro países son firmantes. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por todo esto el Consejo luchará. Vemos con gran alegría y satisfacción que se haya discutido entre todos y todas en Asamblea General y aprobado luego de dos años de trabajo el Estatuto del Consejo Continental de la Nación Guaraní en este encuentro histórico. Agradecemos a quienes hasta hoy lo dirigieron. Nos complace y nos fortalece el que se haya entregado el título de propiedad a la comunidad Título de propiedad comunitaria de las comunidades de Tecoagma, Capigbaté e Itaómini. Esto responde a la lucha llevada adelante por las tres comunidades que tuvo el apoyo del Cesenagua en la Asamblea del 2010 en Asunción del Paraguay. Aquí se hizo justicia con el reconocimiento de parte del territorio reclamado pero aún falta que se les dé libertad al tránsito sacando del aislamiento a las comunidades cumpliendo con su exigencia de la apertura de un camino aterrado. Acceso imprescindible a través del Parque Provincial Moconá que también es territorio guaraní hasta la Ruta Provincial Número 2. Aquí nacieron los tatarabuelos de los nuestros y los de ellos y así miles de años atrás. Por eso este Consejo Continental de la Nación Guaraní-Cesenagua quiere dejar específicamente aclarado que repudia todas las formas de desalojo de las comunidades indígenas fundamentadas en un inmoral derecho de conquista por el cual se han repartido nuestros territorios transformándonos en exiliados en nuestra propia tierra. En mano de obra barata y blancos para las balas de los terrenos atenientes. exigimos que se acaben las persecuciones abiertas o solapadas en los países donde nuestros pueblos viven. Ante las persecuciones, desalojos, asesinatos y ataques casi diarios a los líderes indígenas vayan solos algunos ejemplos Paraguay Tecoá, Guapoí Distrito Raúl Arsenio Oviedo Departamento de Caguazú desalojados el 15 de agosto por la Policía Nacional y funcionarios del INDI con la excusa de que se habían invadido una propiedad privada cuando este es un territorio tradicional de la comunidad. Exigimos el cumplimiento de los ordenados por el Convenio 169 de la OIT respecto a la consulta previa, libre e informada en todos los procesos de modificación y reforma de la Ley 904 barra 81 Estatuto de Comunidades Indígenas y toda ley u cuestión que pueda violar los intereses indígenas. Argentina Comunidad Guaraní El Tabacal Orán Salta Desalojado por la Policía en cumplimiento de una orden judicial telefónica desoyendo la medida cautelar ordenada en el juicio que se tiene en contra de la empresa La empresa Seabor Corporation Azúcar El Chango Ingenio San Martín del Tabacal Dice que se ha usurpado el territorio cuando el mismo es probadamente tradicional ya que allí la comunidad tiene sus cementerios Esta misma comunidad reclama al gobierno la devolución de 5.000 hectáreas que con su territorio y están usurpados por la empresa Seabor Corporation En Jujuy otros tres grandes ingenios Ledesma, La Esperanza, La Mendieta y el propio gobierno provincial socio de ellos usurpan e invade territorios indígenas produciendo desalojos inmorales Brasil El 29 de agosto de 2015 asesinato de Simón Villalba por fuerzas paramilitares que responden a los hacendados sumados a los 12 asesinatos en los últimos 10 años En el mes de agosto 14 ataques paramilitares causaron una muerte de desalojo y expulsión de territorios indígenas Entre el 2013 y 2014 más de 120 suicidios la mayoría por la situación producida en las reservas creadas por el Estado En lugares donde no se puede desenvolver la cultura ni tener el mínimo espacio necesario para el desarrollo humano El Poder Legislativo modifica la legislación demarcatoria y el judicial revisa y suspende demarcaciones ya concluidas El Ejecutivo brasileño además de paralizar las demarcaciones impide el trabajo de la Fundación Nacional Doindios Funai Frente a esta situación de extrema vulnerabilidad de los pueblos que viven en campamento en la banquina de las rutas con hambre y frío el Estado Brasilero destina 160 millones de reales a los primeros Juegos Mundiales de los pueblos indígenas mientras que se presupuestan solo 5 millones de reales para la demarcación territorial Bolivia Este Consejo acompaña la exigencia de las comunidades las comunidades guaraní en Bolivia respecto a que se cumpla con los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales no alcanza con que estén escritos los derechos deben hacer realidad la letra Cese persecución política a los líderes indígenas criminalización de las protestas disculpen respecto a la autonomía autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas es imprescindible que el gobierno de Bolivia abra el diálogo de buena fe transparencia y honestidad para solucionar las demandas indígenas La preservación del medio ambiente ha sido durante siglos nuestra preocupación y vemos que en nombre de un progreso que solo piensa en dinero se pretende dañarlo con el impacto que esto causa en la salud humana y en el patrimonio cultural material e inmaterial al romper el equilibrio natural se proyecta encarcelar a los ríos entre paredes por eso reiteramos como dijimos en el documento de noviembre de 2010 en Asunción del Paraguay y en el 2012 en Foz de Iguazú Brasil nuestra posición en contra de las megas represas de Corpus Christi y Garabí Roncador porque éstas destruirán territorio guaraní inundando tierras de usos en plantaciones y casas hidroeléctrica y Taipú 33 comunidades alojadas en sus territorios ancestrales donde jamás se cumplió con lo que se estipulaba en el artículo 16 inciso 4 del convenio 169 de la OIT dichos pueblos deberán recibir en todos los casos posibles tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro hidroeléctrica Yassureta en que se desalojaron 10 comunidades y tampoco fueron indemnizados sumamos a esto el constante despojo que produce el extractivismo en los montes tanto el autorizado como el ilegal transformando la selva en un desierto verde de pinos las mineras que buscan expulsarnos de nuestros territorios envenenan el agua causando un daño irreversible no solo para las comunidades sino para la humanidad en su conjunto acompañamos los reclamos por la restitución inmediata a las comunidades de la totalidad del territorio guaraní ocupado por la universidad nacional de la plata en los municipios de aristoblo del valle garuapé ruiz de montoya y campo grande y las empresas carva y seguín en el municipio de campo grande y el territorio ocupado por las empresas particulares perteneciente a la comunidad de alecrim que cuenta con el relevamiento ordenado por la ley 26.160 municipio de san pedro todos en la provincia de misiones argentina exigimos que se cumpla con lo ordenado en la constitución de la provincia de misiones y que se consulte al pueblo de la provincia para incorporar los derechos indígenas en sus textos este consejo se suma a la exigencia de los pueblos en argentina para que el gobierno nacional cumpla con la ley conocida como el 26.160 relevamiento territorial y haga efectiva su obligación de relevar el territorio de ocupación de las comunidades indígenas el gobierno de Brasil tampoco ha cumplido con su compromiso respecto a la relevación territorial en ambos casos no se ha respetado los tiempos estipulados dañando los derechos de los pueblos originarios el pueblo Abá Guaraní exige la publicación de los relatorios de determinación y delimitación del territorio indígena Guairá y Telerroxa en el estado de Paraná región oeste en Brasil la lucha de cualquiera de los pueblos es la lucha de todos nosotros somos frutos de una misma planta y nuestras raíces están prendidas a la tierra por la sangre de nuestros abuelos y las manos de nuestros hijos esto renueva la esperanza de seguir viviendo y haremos escuchar nuestra voz para que abran sus corazones gracias a Udjeveta un saludo a todos autoridades presentes a PAUI saludar intero ecólico a PAUIMEA PEN chacaricuera chacaricuera yo saludo a todos que están aquí presentes yo soy Valdelice Verón de la etnia Cayuá y estamos aquí en una en nuestra con todos los los miembros del Conselo Ataguaçu que es la gran asamblea de los pueblos indígenas guaraní y cayuá de Mato Grosso del Sur del Brasil entre cacique lideranzas mujeres jovenes y estamos con cacique con los dos rechacar el Valdomiro y también el Getúlio y son las mujeres a Roseli que también Andesu Arda también Aparecida Elena también Andesu Estagenira de Olinda Marcelina del Teido del Sur todos y los caciques y primero estoy hablando de los líderes espirituales somos el pueblo indígena guaraní cayuá del estado de Mato Grosso del Sur en este momento estamos pasando uno de los más terribles masacres un gran genocídio en el estado de Mato Grosso del Sur en el Brasil ya son una errata en nuestro documento nos tenemos más o menos de dos unos 10 años un massacre mismo porque está ya pasa de 300 líderes indígenas caciques assassinados mujeres y crianças en un ataque de pistoleiros donde ven atacar nuestras aldeías queiman nuestras aldeías matan de mujeres y crianças nos somos violentados estuprados y muchas veces somos assassinados también como aconteceu nos casos de que es Churita López, donde murió en medio de sus nietos. Y nosotros somos así, nosotros somos un pueblo indígena que está para ser dizimado si no tuvieramos un olor diferente de nuestro pueblo indígena, de la nación guaraní. Porque quien colocó la frontera, quien colocó el límite un día no fue nosotros. Entonces para nosotros no existe frontera, nuestra lucha del Consejo Continental de la Nación guaraní es derrubar esta frontera que un día fue impuesto para nosotros. Entonces nosotros estamos aquí hoy, nos pasamos los días discutiendo nuestras dificultades y nuestra situación de diálogo con los gobernantes de nuestros países, donde nos estamos ouvidos, principalmente en Brasil, nos no somos ouvidos. Ahora poco a mi hija estaba allí, ella tiene seis años, ella ya vio policías me atacando, me batiendo. Entonces ella olhou allí al policía, de la seguridad, ella me dijo a mi mamá, ella no vino a nosotros, no, yo voy a la cerca de ella, puede ir, ella no es así, ella no es mal, por eso está aquí en nuestro medio. Entonces hay una preocupación de una niña de seis años, y yo veo las niñas aquí tranquilos, olhando, no, no hay esa preocupación, pero nosotros, indígenas guaraní, estamos todo momento allí siendo atacados. Solo esta semana hubo ataque en la tierra indígena de Anderú, Marangatu, donde fue barbaramente massacrado. Morrió Simón Villerva a tiro cuando estaba bebiendo agua con sus hijos. También hubo ataque en la tierra indígena de Porteira Basu, donde nuestro gran cacique, líder indígena Herpídeo Pires, tuvo dos tiros también, en la perna y en la barriga. También hubo ataque en la tierra indígena Politoque, donde hubo 18 heridos y dos guerreras que fueron violentadas, fueron torturadas, espancadas. Y un de nuestros chacar, nuestro Nenderú, Jerónimo, de 75 años, fue muy torturado, espancado también y está muy mal en este momento. Entonces, estamos sentiendo estos ataques a todo momento en nuestras tierras indígenas. Por eso, entonces, nos viemos, nos tenemos este gran avance, esta gran conquista, que es nuestra organización, la organización propia de la Nación Guarani. Estamos aquí hoy. Yo agradezco a las autoridades que vinieron aquí, que ustedes están aquí, que nosotros, en la... Es muy difícil, ministra, nos escuchar, así como la señora está aquí, así como ustedes están aquí. Es muy difícil, ministra, escuchar. No Brasil, es mucho, no ocurre así. Entonces, nos agradecemos a ustedes, agradecemos cada uno de los caciques que están aquí presentes, de las liderazgos de toda la Nación Guarani, que es Brasil, Paraguay, Bolívar e Argentina. Porque todos nosotros, así es que vamos resistir. Nos vamos continuar resistiendo en el estado de Mato Grosso del Sur, en el Brasil, porque las tierras que estamos ocupando, donde estamos viviendo, son nuestras. Nos tenemos la historia, nos tenemos la raíz. Por eso que no nos vamos desistir, no nos vamos recuar de nuestras tierras indígenas, Guarani, Cayana, en el estado de Mato Grosso del Sur. Esta es nuestra palabra hoy. Es que yo tengo para hablar hoy para ustedes. Muchas gracias. Agradezco a recepción del Cacupé, en nombre del Cacique. Agradezco a alimentación. Todos ustedes que tuvieron paciencia con nosotros. Nos viemos, como ustedes vieron, principalmente nuestros indígenas aquí, del Cacenagua, nos viemos con corazón, nos estamos con corazón aflito. Nos estamos aquí muy aflitos. Por eso que nos tenemos esta forma de hablar hoy. Nos no somos así, pero nos estamos muy aflitos mesmo. Porque nos estamos siendo massacrados. Yo estaré pasando ahora para nuestro Chacar, Getúlio y Valdomiro. Y a todos. Para que podamos venir acá y hacer nuestro agradecimiento en el Brasil de nuestra forma. Nuestra forma de ser Guarani-Cayuá. Y también, en seguida, después de esto, estaremos pasando también para los Abaguarani y Bula, que también son del Brasil. Que se preparem y van llegando aquí para el agradecimiento. Gracias. 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 que ya presentaba y pedía. ¿Bien? Caciquecora. ¿Ya ayuda? ¿Cómo es? ¿Bien? ¿Bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias.